Hola y bienvenidos al curso de Excel Macros y VBA. Esta es la sesión número 11, semana número 3. Introducción a VBA en Excel. Para comenzar con esta sesión debemos de conocer que el lenguaje que estamos utilizando es Visual Basic, que es el lenguaje que trabajan las macros. Con ellas se pueden realizar programas de aplicaciones para Windows, en donde estas están incluidas en varios de los programas de Microsoft. Realmente VBA permite a usuarios y programadores ampliar la funcionalidad de programas de Microsoft Office, siendo estas programas potenciadas por el lenguaje de Visual Basic. Vamos a comenzar con una breve introducción a lo que es el lenguaje. Vamos a ingresar a lo que es nuestro Excel. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos recordar que en lo que hemos ido trabajando a lo largo de estas primeras dos semanas hemos visto ya lenguaje de programación en Visual Basic. Ahora lo que vamos a hacer es introducirnos después de las macros a lo que es el lenguaje de Visual Basic. Pero ¿qué podemos hacer con VBA? Podemos insertar textos, automatizar tareas, desarrollar funciones como sumas, restas, procesos como de una calculadora a través de sus propias funciones, crear aplicaciones con formularios y botones y realizar cálculos más complejos hasta la validación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a irnos a lo que es el Alt F11 para poder habilitar lo que es la ventana del programa. Nos vamos a asegurar de que podamos ver ambas. En este caso tenemos la ventana de Excel y la ventana del programa. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer un pequeño programita simple, ¿verdad? Que lo hemos escuchado siempre en programación que es el famoso Hola Mundo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a Excel y lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a ir directamente a donde dice This Work, ¿verdad? Que esto ya es en el programa de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Recordemos que podemos abrirlo a través del menú del programador o a través de la combinación Alt F11. Entonces vamos a darle doble clic, ¿verdad? A este elemento y se nos va a abrir lo que en este caso sería el editor de código que tenemos acá. Entonces vamos a crear un pequeño método o procedimiento acá en general. Vamos a escribir la palabra SU y le vamos a poner mensaje. Abrimos y cerramos paréntesis y le damos Enter. Notemos lo que sucede en este momento que nos complementa con el ENSU. ¿Sí? Ahora vamos a darle clic, fíjense bien, a este botoncito para ver lo que sucede. En este caso, vamos a darle ahora clic, fíjense bien, a este botoncito para ver lo que sucede. En este caso, nos pregunta si queremos lanzar lo que es este, esta macro, ¿Vean? Entonces le vamos a decir, ¿Verdad? Que la vamos a ejecutar y nos aparece ya el hola mundo, ¿Sí? Esta razón de estar aquí dentro de lo que es el This Workbook, es porque va a ser dentro de la hoja de cálculo, ¿Vean? ¿Sí? Vamos a crear uno más, un poquitito más sofisticado, ¿Verdad? Recordando un poco que en estos casos, la parte de la ventana de mensaje, ¿Sí? Nosotros podemos mostrar cualquier, cualquier tipo de opción o cualquier tipo de mensaje en este caso. Entonces, vamos nosotros a crear otro método, ¿Sí? Que se llame su, eh, suma. Le vamos a poner su, sumatoria, ¿Ok? Y vamos a darle enter. ¿Ok? Entonces, luego de que nosotros hemos escrito el nombre y dado enter, en este caso, vamos nosotros ahora a escribir las órdenes. Entonces, vamos a decir en este momento, como lo estamos haciendo de forma directa, vamos a decir lo siguiente. A, B, A, B y R, As, Integer. Le estamos diciendo al programa que A, B y R son de tipo entero. Entonces, yo a A le voy a dar el valor de 5. Y a B le voy a dar el valor de, de 7. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mandar un mensaje de texto. El resultado de la suma es, cerramos, cerramos comillas y aquí ponemos una expresión. Vamos a poner ampersand r y cerramos el paréntesis. Lo que me faltó acá fue decirle que R va a ser igual a A más B. ¿Sí? Vamos a correr entonces este programita. Vamos a darle acá. Y vean, ya nos dice que el resultado de la sumatoria es 12. ¿Ok? Entonces, ¿Por qué? En este momento, si yo no voy a Excel y no voy a la vista del programador, le doy donde dice macros, le puedo dar clic a ejecutar la macro. Y ya me devuelve este valor. Pudiéramos hacerlo con un input. ¿Sí? Si lo pudiéramos hacer. Veamos. Input box. Vamos a ver. Sí. Vamos a poner el prompt. Digite el primer número. Y le vamos a poner que se llame sumatoria. ¿Ok? Le vamos a poner. Vamos a dejar ahí. Y lo mismo vamos a hacer con B. Ya no le vamos a dar valores nosotros, sino que directamente se lo vamos a pedir al usuario. Veamos. Digite el segundo número. Probémoslo ahora. Vamos a cancelar. Ahora venimos acá. Macros. A ver si no nos tiene ningún error. Y le damos ejecutar. Vamos a escribir entonces el primer número. Vamos a escribir 10. Y ahora vamos a dar enter. Y vamos a poner el siguiente número que sería 35. Entonces me tiene que dar de resultado. Ah, veamos acá. Nos está dando algo que sería concatenar. Porque vean, aquí se están concatenando. Entonces vamos a hacer un cambio por acá. Vamos a decirle a X al programa. Vamos a ver si no nos gira error. Verdad, que esto es un valor. Vamos a ver. Hoy sí. Vean. Volvámosle a hacer. Con Val, lo que estamos haciendo es diciéndole que eso que estamos escribiendo son números. ¿Vean? Sí. Nos da el resultado tal como es. Entonces. Esto ha sido para que recordemos un poco de lo que son. De lo que es el lenguaje de programación en Visual Basic. Practica realizando estos ejercicios en tu Excel. Y nos vemos en la siguiente entrega.